El proyecto de Andrés Este es el pulmón de un fumador y este es el pulmón de alguien sano El proyecto de Charon Gorgojos de maní, también se les llama gorgojos chinos El proyecto de Estefanía Cuéntame, ¿cuál es tu proyecto? Es un triciclo de brief Fueron parte de la feria científica que se llevó a cabo este jueves en la Escuela Pedro Pérez Celedón Este año el evento sufrió algunos cambios A nivel de primero y segundo ciclo no hay categoría demostrativa y observaciones, ni monografía ni nada Se une el primer ciclo y segundo ciclo en un quehacer científico y tecnológico La categoría de primer ciclo pasa a nivel de circuital, se queda ahí Pero el segundo ciclo aplica para todas las categorías y niveles a seguir Ya sea regional, nacional, hasta donde ojalá un proyecto de nuestra escuela de seguimiento Pero veamos más a fondo los proyectos de Charon, Estefanía y Andrés Ellos tienen cinco etapas de vida Que son larva pequeña, larva desarrollada, pupa, adulto joven, adulto maduro Aquí también están las larvas Las larvas son los bebés más pequeños de los gorgojos Si usted algún día se mete a una carrera de Drift No significa que usted tiene que ganar, lo importante es que usted participe Porque esto fomenta mucho a la familia Un adulto respira de 20.000 veces al día De 15 a 20 veces por minuto Respirar es un proceso involuntario Alguien no va a decir quiero respirar Si alguien solo respira Cuando alguien pasa la parte de un fumador y respira ese aire Es un fumador pasivo Que es más peligroso que fumar un cigarrillo Todos buscaron este jueves clasificar como los dos mejores proyectos De aquí salen dos clasificados Dos clasificados en donde no hay ni primero ni segundo lugar Sino las mejores calificaciones salen dos clasificados a la circuital Este brazo mecánico fue uno de los proyectos más llamativos dentro de esta feria La escuela Pedro Pérez Celedón tuvo una feria de primera y con trabajos de primer nivel